La que tiene azul el alma, y al viento su corazón, la que creó a sotileza, la de la mar cantarina, en el tendal ropa blanca, y un jilguero en el balcón. Hay dinamita en tu entraña, y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido, y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado, y vamos a pasear. Santanderla, marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma, y al viento su corazón, la que creó a sotileza, la de la mar cantarina, en el tendal ropa blanca, y un jilguero en el balcón. Santanderla, marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma, y al viento su corazón, la que creó a sotileza, la de la mar cantarina, en el tendal ropa blanca, y un jilguero en el balcón. ¡Bravo, Tepa!